¿Qué es la Universidad Politécnica de Madrid? Tiene España las redes de carreteras que necesita y para eso la Universidad Politécnica de Madrid ha organizado este punto de encuentro donde tenemos expertos de diversos ámbitos académicos y también de la administración y de la actividad privada de la Asociación Española de la Carreta. Voy a presentar a los que me acompañan en la mesa. Por mi derecha, en primer lugar, tenemos a Eduardo Payardo, que es su director general de Planificación de Infraestructuras y Transporte. Es ingeniero de caminos y tiene una larguísima trayectoria en lo que se refiere a planificación de infraestructuras de más de 20 años y digamos que puede decirse que conoce de primera mano todas las grandes piezas de planificación que el Ministerio de Fomento ha desarrollado desde el PDI, hace ya varias décadas, después el PEI y ahora mismo coordinando las acciones del recién nacido PITVI, que está en este momento en desarrollo. A su derecha tenemos a Sergio Panadero, que es profesor de la Escuela de Ingenieros Civiles, anteriormente Escuela de Ingenieros de Obras Públicas y pertenece a su Departamento de Tecnología de la Construcción. Además, él tiene una larga experiencia en dirección de proyectos, en lugar de carreteras y por tanto también nos puede aportar la visión de este sector que él conoce de primera mano. A continuación, tenemos a Elena de la Peña, que es subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, que es una asociación bien conocida en el sector y que representa el conjunto de empresas que tienen que ver con la construcción de carreteras, pero también con la gestión y operación de la red en su conjunto. Por tanto, la Asociación Española de la Carretera, que ya es una veterana en este sector, pues tiene claramente diagnosticado cuáles son los problemas, las capacidades de nuestra red y también cuál debería ser el escenario futuro hacia el que debería evolucionar nuestra red de carreteras para dar un servicio de alta calidad, de alto nivel al conjunto de usuarios. A mi izquierda tenemos al profesor Mirangel Delval, catedrático de esta escuela de Ingenieros de Caminos, Calabres y Puertos, y catedrático de Ingeniería de Carreteras, y por tanto, digamos, el experto máximo en esta materia, sobre todo en los aspectos de construcción y operación de carreteras en esta escuela. Y por último, Javier Páez, que es profesor de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pero también es subdirector de la INSIA, que tiene una larga experiencia en gestión de carreteras desde el punto de vista de la accidentalidad y también de la gestión del tráfico. Y por último, permítanme presentarme a mí mismo, soy catedrático de transportes de esta Escuela de Ingenieros de Caminos y también director del Centro de Investigación del Transporte, que en este año cumple 10 años, y por tanto, pues, me place decirlo para mayor conocimiento de los posibles asistentes a esta reunión virtual. Bien, pues sin más preámbulos, a lo que alguno quiera decir alguna cosa en estos momentos iniciales, para completar lo que acabo de decir, pues quería un poco plantear los objetivos de esta reunión y un poco los aspectos temáticos que me gustaría desarrollar. El marco en el que se diseña esta mesa de debate tiene que ver un poco con la situación y crítica que a veces sale en los medios y a veces también en los términos técnicos acerca de nuestra red de carreteras. Es cierto que en los últimos años ha habido una inversión muy importante a lo largo de los últimos planes de carreteras, de esos planes de planificación de infraestructuras, de transporte, y es cierto que tenemos una red de carreteras, bueno, yo diría de las más maduras de Europa, de hecho, en kilómetros de carretera por habitante, pues es la red que tiene unos tasas de número de kilómetros mayor en toda Europa. No es así si lo multiplicamos por kilómetros cuadrados, puesto que es un país muy externo. Este es uno de los temas que realmente podemos debatir. Es decir, realmente todos los aspectos, todas las partes del territorio tienen un equilibrio territorial debido a su dotación de infraestructuras o hay desequilibrios o hay iniquidades en la dotación de infraestructuras debido a una desigual proporción de carreteras. También me gustaría que comentáramos cómo está afectando la crisis. De hecho, en el propio PEI se comenta que el objetivo es hacer inversiones de carreteras pero también con un ojo en la demanda. Ya no se trata solamente de, como probablemente en años pasados, de construir carreteras pensando que siempre se iban a llenar, sino que ahora hay una demanda que cuando menos está puesta en cuestión, de hecho está decreciendo, en viajeros parece que se está, digamos, acentuando en los últimos años, en Balcacía estuvo a partir de 2007 un bajón importante y ahora parece como que se está reduciendo la bajada de mercancías por carretera pero no estamos en un escenario de crecimiento no solo. En ese sentido, pues, cabe plantearse inversiones costosas en un escenario decreciente de usuarios de las carreteras es un escenario que permite pensar en nuevas inversiones o hay que pensar más bien en gestionar de otra manera ese patrimonio de infraestructuras. Bien, por último están como temas generales digo modo inicial el debate pero no quiero en absoluto cortarlo o restringirlo a estos temas es el tema de integración ambiental de los aspectos de sostenibilidad de esta red de carreteras cómo podemos conseguir su gestión, pues, contribuye a los objetivos europeos en el país, por ejemplo en reducción de los gases de efecto invernadero cómo podemos contribuir al objetivo que también se establece en el PEI de una red más multimodal los servicios de transporte realmente tengan una digamos una potencialidad de conexión entre los diversos modos y por último me gustaría poner un acento en los aspectos urbanos y metropolitanos como se puede ver con el diagnóstico del PEI pues la gran parte de los movimientos de corta distancia el PEI habla de menos de 175 kilómetros pues se dan en el entorno o en la conexión de las grandes áreas metropolitanas en el país y la conexión de la ciudad principal con las ciudades colindantes están esos tráficos de movilidad de corta distancia pero que son movilidad diaria que son de todos los días no son los movimientos de larga distancia que son más ocasionales están debidamente soportados por una red capaz pero sobre todo segura y que limita o que reduce o que tiene en cuenta las políticas de reducción de efectos externos con completamente contaminación y afección a las poblaciones colindantes tiene esa red de carreteras esas cualidades para que sea una red de carreteras moderna y perfectamente integrada con el tejido urbano sin producir impactos negativos severos bueno pues esta es la otra la otra el otro ámbito en el cual me gustaría me gustaría podemos dejar para una segunda parte si tenemos tiempo pues hablar de cómo habría que reorganizar los servicios de transporte en España hay que tener en cuenta que España es el país con mayor tasa de utilización de autobuses en toda Europa y que el transporte por carretera de viajeros en autobús en España es el máximo la máxima tasa en toda Europa según los datos de Eurostat lo cual quiere decir que el ferrocarril pues está teniendo una tasa muy baja lógicamente pero quiere decir que la carretera no solamente es el vehículo privado del coche sino que también está dando un servicio público a muchísima gente que tiene una dependencia del transporte público y tenemos un sistema de autobuses que funciona muy bien entonces ahí yo conecto con este comentario anterior la capilaridad del sistema en los servicios de autobuses está digamos coordinada con el acceso a ciudades con el acceso a los diversos destinos dentro de esa red de alta capacidad que permite un transporte de larga distancia digamos fiable en buenas condiciones o hay un problema de interconectividad entre las redes de larga distancia en las redes locales que es un problema bien pues yo sin más pues abriría un poco el comentario yo no sé si como he empezado a presentar por mi derecha pues no sé si Eduardo Payardó quieres hacer algún comentario al hilo de lo que estamos comentando pues yo creo Andrés que has introducido los temas con bastante precisión y un poco subrayados y los elementos de discusión clave efectivamente como has citado en la presentación después de después de 20 años de participar en los distintos planes que ha estado haciendo el ministerio ahora de fomento pues ha ido cambiando un poco la visión de los temas hace 20 años los temas de dotación eran lo esencial y en este sentido esta utilización de los indicadores europeos de dotación valor absoluto por población o por riqueza o por superficie pues era el punto de partida de cualquier plan entonces ahora ya no lo es tanto en parte también porque los datos en cierto sentido con los matices que has dicho sí que muestran que en valores absolutos España es uno de los países más dotadores de carreteras de alta capacidad la pregunta que queda pendiente es si el proceso de despliegue de la misma ha sido homogéneo y ha sido siempre dirigido por por los criterios de máxima eficiencia o por o ha sido más 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 motivado por por decisiones ad hoc que pueden haber hecho que efectivamente la esta situación que en general es favorable en términos locales pues no sería tan favorable aunque nosotros en el ministerio entendemos por lo menos que actualmente no hay estrangulamientos del sistema de infraestructura de carreteras que estén por decirlo así de alguna forma minando capacidades potenciales de desarrollo económico de actividad económica de industria de industria etcétera sí que sí que es cierto si quieres esto lo dejamos para una ronda posterior es que desde el punto de vista de su de cómo se gestiona la red estaba también en la lista de temas a plantear pues hay pues hay algunas dificultades y diferencias de criterio de acceso y temas que en el que en el que en el que en el largo plazo pues habrá que ir ajustando mejor de cómo están ahora sobre la demanda para terminar mi primera intervención efectivamente estamos viviendo con el tema crisis una caída de demanda muy importante más en mercancías que en pasajeros en pasajeros y viajeros también entendemos aunque todavía los datos de 2013 no nos dejan ser demasiado optimistas al respecto que progresivamente esta caída se está por lo menos frenando y hay que tener en cuenta que quizás no en los ritmos que se preveían hace 5 o 6 años la demanda en el largo plazo volverá a crecer por lo cual aunque no esté en las máximas prioridades sí que hay que seguir reflexionando en el desarrollo de la red a largo plazo ¿Volverá a crecer? ¿Es porque tenéis algún dato o expectativa? Bueno el dato es que decrece más despacio y lógicamente en un contexto como se espera de recuperación de la economía quizás no a las tasas en que se pensaba hace años pues las necesidades de transporte siguen un poco a la evolución de la economía general ya veremos con qué tipo de elasticidad en el ministerio pensamos que no va a ser tan rápida como era antes pero la crisis todos esperamos y deseamos que no es una cosa eterna Oye frente a bueno por supuesto si alguien quiere intervenir que no no nos pone aquí un protocolo de uso de la palabra el hecho de que haya esa como percepción generalizada de que hay una red madura y que la capacidad es suficiente en la mayoría de los ámbitos territoriales supone que hay menos a este momento hay menos demandas por parte de las comunidades autónomas o los ayuntamientos o en fin ámbitos territoriales que se sientan todavía en una situación es decir peor que otros o digamos que todavía siga habiendo pues digamos peticiones de construcción de nuevos proyectos importantes o sí ahí hay cuestiones sobre todo principalmente hay alguna petición alguna iniciativa adicional pero sobre todo hay corredores que se que se planificaron ya por lo menos en el en la fase en la fase en la fase peita es decir 2005-2006 incluso algunos se habían anticipado ya antes que que están pendientes de de desarrollar en el en el en el en el no a no a corto plazo pero sí como una imagen de como una imagen de largo plazo se recogen todas estas iniciativas hay algunos temas de más urgencia como son los 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 cierres de corredores que están que están hechos en más de un 70-80% y hay otras actuaciones de de en gran parte de muy nueva planta que sigue estando en la planificación pero con su calendario precisamente habrá que ir ajustando a a los recursos que de momento no son nada positivos y a la evolución de la demanda que esperamos que sea positiva pero más más a medio de la ronda no sé yo si Elena tú has comentado algo al hilo de si efectivamente un poco si habéis trabajado bien el pit si efectivamente yo más que bueno sí que me gustaría comentar que alguna vez en estos últimos meses o años hemos escuchado algunos medios de comunicación a políticos hablar sobre una frase que a nosotros nos duele especialmente por su repercusión para toda la sociedad y es que en carreteras está todo hecho pues bueno yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que en carreteras no está todo hecho que hay cierres de itinerarios que están pendientes pero que también hay muchas otras cosas que son muy importantes y que es necesario actuar sobre ellas cada año y me estoy refiriendo claramente a la conservación de carreteras la conservación de carreteras es algo que tiene que estar en todos los programas de todas las administraciones anualmente y ahora mismo arrastramos un serio déficit pues debido a esta crisis económica que nos ha llevado a que se hayan disminuido las inversiones en este capítulo yo también quería comentar en relación a lo que hablábamos ahora de ese ratio positivo de kilómetros de carretera que tiene España respecto a otros países europeos y que es verdad que hace 10 años estábamos un poco en la mitad y hacia la cola y ahora mismo estamos en muy buena posición pero yo creo que precisamente por ese salto tanto cuantitativo como cualitativo que hemos dado deberíamos empezar a medir no en kilómetros sino en kilómetros de calidad o sea en realidad no importa tanto tener kilómetros de autovía o de autopista sino tener kilómetros de autopista y de autovía que funcionen bien y en ese sentido pues está claro que tenemos autopistas que ahora mismo parece que podríamos no haber construido desgraciadamente ahora es tarde y la carga la vamos a soportar todos los ciudadanos pero también es cierto que tenemos otros itinerarios congestionados que sería necesario construir terceros carriles que se cuestionan de manera sistemática todos los días o todas las semanas entonces bueno un poco el mensaje de que en carreteras no todo está hecho sí que me gustaría ponerlo sobre la mesa y bueno también la situación de crisis que está con nosotros desde hace tantos años y que esperamos que no dure toda la vida como comentaba ahora mismo Eduardo bueno pues también yo creo que nos va a permitir pensar un poco más con más criterios de eficiencia y evitar que se produzcan situaciones como las que ahora tenemos de infraestructuras en baja demanda hoy no se ocupan las carreteras podríamos hablar también de otras de otras infraestructuras y bueno pues evitar que esa situación se vuelva a producir creo que ya no no estamos para excesos y derechos como se hicieron en su día y bueno también un poco el mensaje positivo de que son situaciones un poco aisladas la mayor parte de las infraestructuras se han construido con criterios razonables o sea que no crees tú que pueda por decirlo así decirse con carácter general que aquí se han hecho cosas excesivas sino bueno puede haber el ejemplo de eso que sale en la prensa del exceso pero efectivamente lo que pasa que al final cuando uno suma cosas aisladas en distintos sitios salen unas cuantas yo creo que nos va a venir muy bien ese criterio de eso de pensar empezar a valorar realmente la demanda de empezar a valorar la rentabilidad económica intentar dejar un poco esos criterios políticos entre comillas que a veces nos han llevado a tomar esas decisiones que al final han demostrado que no eran infraestructuras necesarias y desde el punto de vista quizá por mi noticia Sergio de toda la gente que trabaja en el sector de la carretera es decir cómo está reaccionando reconvertiéndose como podemos decir tomando posiciones para intentar adaptarse a este nuevo escenario de baja inversión al menos en construcción efectivamente como tú bien dices baja inversión en construcción y un poco al hilo de lo que venía comentando Elena en conservación también yo creo que la red de carreteras que tiene España ahora mismo que está creo en torno a los 14.700 kilómetros de autovía o de vías de gran capacidad que si la comparamos con por ejemplo Alemania que está en 12.700 estaba creo que a 31 de diciembre del 2011 es decir somos el país con una red de carreteras de alta capacidad somos el primer país de la Unión Europea de hecho yo creo que en cuanto a carreteras a nivel de infraestructuras estamos a un nivel adecuado y bajo mi punto de vista lo importante ahora mismo es conservar ese patrimonio activo que tenemos y yo creo que en ese sentido debemos de centrar nuestros esfuerzos fundamentalmente yo creo en conservación de carreteras para mantener ese nivel de infraestructuras que tenemos y luego por supuesto siempre se puede seguir trabajando en carreteras como bien comentaba Elena en aquellos puntos donde realmente hay que ser evidentemente siendo selectivo pero donde realmente es más importante pues porque haya problemas de porque no debemos de olvidar que todavía por ejemplo ha habido lugares donde hemos transformado carreteras convencionales en autovías con IEM de intensidades medias diarias de vehículos relativamente bajas y sin embargo hay otras zonas en las que nos siguen quedando carreteras convencionales contravesías entonces carreteras convencionales de ámbito nacional de la red de carreteras del estado entonces pues quizás debemos de conjugar un poco en ese sentido pues la posibilidad de adaptar esas carreteras mediante variantes acondicionamientos de trazado en sánchez de plataforma es decir mejorar la red de carreteras convencional que en algunos casos es suficiente entiendo yo y por supuesto insistir yo creo que en la conservación y también en algún caso porque no en las zonas con una mayor demanda realizar ampliaciones a terceros carriles o mejorar lo que es el flujo del tráfico no sé si al hilo de estos temas de conservación y mantenimiento también de la estravesía que tiene que ver con la seguridad vial si queréis añadir alguna cosa a mi imagen bueno yo lo que querría es empezar diciendo que en tu presentación has planteado no sé si todos los temas pero muchísimos me parece que en absoluto podemos abordarlos aquí es que has hecho una panorámica tan sumamente amplia en lo que a mi respecta me gustaría centrarme solamente en unos pocos porque creo que lo demás puede resultar excesivo luego también en relación a tu presentación y algo que se ha dicho yo quiero hacer una precisión que luego no va a ir más allá pero creo que cuando en España sobre todo por parte de los políticos se dicen determinadas cosas no sé a quién pretenden impresionar por ejemplo que la red de carreteras española de alta capacidad es la de mayor longitud de Europa eso no es cierto en Francia nosotros tenemos como se ha dicho algo más de 15.000 kilómetros de vías de alta capacidad en Francia según datos de 2008 en ese año vamos supongo que no habrán aumentado tenían 16.000 kilómetros un poco más pero evidentemente no es cuestión de si somos los primeros o no igual que en lo que respecta a las otras redes a la red convencional y a la red de vías lo que en Francia llaman comunales y municipales ellos están bastante por delante de nosotros pero insisto esa no es la cuestión la cuestión es si con lo que nosotros tenemos cubrimos suficientemente las necesidades de accesibilidad y movilidad yo creo que si hay que responder de manera sintética creo que se puede decir que sí que sí hay problemas localizados pero en general yo creo que ahora no nos debe preocupar a mí por lo menos no me preocupa en absoluto que la red no siga creciendo se necesitan más vías de alta capacidad es decir que algunas de las convencionales se conviertan en vías de alta capacidad yo creo que salvo algunos tramos pocos y de corta longitud pues la respuesta sería también que no necesitamos acondicionar la red convencional evidentemente sí hay una buena parte no tanto la que depende del Estado que puede haber alguna definición como la de las redes que dependen de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales por supuesto porque si lo centramos solamente en la red de carreteras del Estado vamos a perder una buena parte de aquello a lo que debemos atender la mitad incluso en longitud más bastante más en cuanto los kilómetros más o menos en números grandes podríamos decir que sí pero es importante tener presente lo que ocurre en otros niveles administrativos diferentes del Estado y luego en cuanto a las necesidades de conservación yo creo que ya se ha apuntado en la presentación hay un patrimonio creado del que hay que ocuparse y no nos podemos permitir el lujo de que ese patrimonio se degrade hay que dedicar permanentemente unos recursos que no se están dedicando y mi tesis en este momento es que no es tanto aumentar las dotaciones presupuestarias que se digan globalmente a conservación y explotación lo que en los presupuestos generales del Estado es el capítulo 453C sino que esos presupuestos que se dedican globalmente a conservación y a explotación se deben distribuir de otra forma bien es cierto que existen algunas dificultades porque se está teniendo que dedicar parte de esos recursos a excesos que se cometieron en los años pasados a cosas que se plantearon mal a la pregunta de si se cometieron excesos yo creo que se cometieron excesos y sobre todo algunas cosas que se hicieron no se abordaron desde un punto de vista económico financiero correctamente y es algo que estamos pagando y que está lastrando otro tipo de cosas como por ejemplo acometer la rehabilitación de muchos tramos Muy bien no sé si el punto de vista también de la seguridad vial que lógicamente va muy ligado a la conservación y no solo del pavimento sino también de la señalización las marcas viales Yo como soy más soy un poco el visto raro de la mesa porque soy más del vehículo digamos digamos que has introducido un tema importante en el debate que es el tema de la seguridad y digamos que ahí yo creo que en la actualidad desde el punto de vista del vehículo y la asociación con la carretera al ser un factor muy importante ahora mismo lo que está más en los medios quizás no tanto las inversiones en el propio trazado que tienen su importancia pues desde la corrección de posibles estados de accidentes o situaciones un poco trazados de mejor o peor calidad sino lo que está quizás más en el debate es cuál es la influencia que tienen en las inversiones sobre todo de mantenimiento en lo que puede ser por una parte el mantenimiento del vehículo y su influencia de mantenimiento y por otra la seguridad y por supuesto los accidentes desde el punto de vista del mantenimiento lógicamente digamos que esta situación de reducción de las inversiones en el aspecto presupuestario y de conservación de mantenimiento de carreteras ha tenido o se ha producido en combinación con otros factores que también se han producido debido a la crisis como es a la vez un envejecimiento del parque muy acelerado de envejecimiento de los vehículos con lo cual digamos lo que pueden ser problemas de mal estado de la infraestructura también puede agravar este efecto sobre el mantenimiento porque además son vehículos que prácticamente en tres años la edad media del parque ha envejecido en tres años con lo cual digamos ese envejecimiento y sobre todo en vehículos de transporte de mercancías ligeros como pueden ser furgonetas ese envejecimiento ha sido muy superior del parque y desde el punto de vista de la seguridad pues es difícil discriminar o identificar cuál es exactamente el efecto de esta reducción en las inversiones en cuanto al mantenimiento puesto que también se ha combinado con un periodo que ya comenzó pues si podemos considerar que las inversiones han empezado a disminuir a partir del 2008 2009 en mantenimiento la mejora en la seguridad vial y sobre todo la reducción de accidentes es un efecto anterior es decir es un efecto que debido a acciones sobre fundamentalmente legislativas en relación con el carnet por puntos etcétera pues viene un poco anterior es decir viene del 2004 entre 2004 y 2006 aproximadamente esta mejora en la seguridad con lo cual hay una tendencia en los medios a grabar el papel que tiene el mal estado de la infraestructura sobre los accidentes de tráfico pero lo cierto es que es difícil ahora mismo a día de hoy identificar cuál es el efecto real que tienen los accidentes con lo cual es un punto que yo creo que está abierto que se habla sobre él con mucha ligereza porque es fácil decir bueno como tenemos mal las carreteras esto aumenta los accidentes pero es cierto que no es fácil identificar en el conjunto de factores que tenemos actualmente cambiante como es de todas formas bueno digamos se ha comentado antes que habría que distinguir lo ha comentado Miguel Ángel cómo se está comportando la red de alta capacidad que puede ser tiene problema pueda tener problema de mantenimiento como debiera tener bueno lo que sea pero quizá el énfasis ahora se está poniendo en seguridad vial en los últimos años en la parte de las redes regionales o de la reputación ¿por qué? la mitad de los accidentes sude en esas vías y así como en el resto ha bajado de manera drástica el número de accidentes lo cual parece que estemos muy orgullosos la dirección general de tráfico en particular y con toda razón pero el problema ahora mismo hace o desempeña más el problema que tienen esas cajeteras secundarias que probablemente la inversión de mantenimiento de señalización es mucho más importante de todas formas Andrés a mí me gustaría subrayar lo que ha dicho Javier hay que ser muy cuidadoso a la hora de correlacionar esos déficits en ese tipo de vías de trazado de señalización de lo que sea con la accidentalidad hay que tener cuidado porque algo que se ha constatado es que en muchos casos esos accidentes se producen porque una parte de la población parece que ha perdido la costumbre de circular fuera de autopistas y autovías y no podemos convertir el 100% de la red en autopistas y autovías es cierto que la accidentalidad es mayor en esas vías pero a la hora de buscar una posible correlación entre su estado y la accidentalidad hay que ser muy cuidadosos un paréntesis para volver luego al tema de la seguridad vial que a mí me parece sumamente interesante es un tema que ha apuntado Miguel Ángel y es el del valor patrimonial de las redes de carreteras y yo creo que por poner un poco el contexto aquí ahora mismo estamos teniendo un debate técnico por encima o más bien por encima de nosotros hay un debate político pero yo creo que tenemos también un poco la responsabilidad y una acción como la que tenemos hoy el debate político estará por debajo no por encima bueno depende desde qué punto de vista lo miremos vamos a ponerlo igual desde el punto de vista del rigor pero bueno el caso es que hay un debate y hay por debajo un debate muy importante que es el debate social o sea nosotros desde la asociación española la carretera estamos tratando de que la sociedad reconozca que hay un valor muy importante de nuestras redes de carreteras que es un valor de todos o sea que es algo que nosotros hemos construido que lo hemos aportado absolutamente todos entonces creo que acciones como las que tenemos hoy este punto de encuentro pues nos pueden ayudar también a transmitirlo que la gente que los ciudadanos que los usuarios sintamos la carretera como nuestra y que es algo en lo que se invirtieron muchísimos recursos y que queremos que se mantenga porque es nuestro en cierto modo y bueno eso para un poco el paréntesis hablando del tema de seguridad vial es cierto que es muy complicado establecer relaciones cuantitativas de que porcentaje de accidentes vamos a aumentar por no invertir en conservación de carreteras cualquier hipótesis de ese estilo nos va a salir algo tremendista y va a ser algo que generalmente suele encantar a los medios de comunicación que cuando te piden alguna opinión de este tipo pues siempre buscan ese dato cuanto más a la revista mejor no sí que es cierto que una carretera bien conservada es una carretera más segura lo que siempre nos gusta un poco transmitir es que una carretera en un buen estado de conservación es una carretera que nos proporciona mayores márgenes de seguridad el que circule a una velocidad elevadísima y sin prestar atención pues le va a dar igual si la carretera está bien conservada o está mal conservada pero la persona que vaya circulando no con toda su atención que se encuentre en una situación durante la noche que haya condiciones climáticas adversas pues si tiene un firme en buen estado es más probable que no se produzca un accidente por salida de vía con consecuencias graves si el accidente por salida de vía se produce y hay un buen sistema de contención que le contiene adecuadamente pues no se producirá un vuelco con un accidente con consecuencias de víctimas mortales o heridos graves por lo tanto siempre una carretera en un buen estado de conservación tanto en el firme como en el equipamiento que las señales se vean bien durante la noche o cuando llueve o cuando hay niebla pues nos va a dar un mayor margen de seguridad y eso también es importante y en cuanto a las vías convencionales está claro que ahora mismo en temas de seguridad nuestro problema está mucho más en esas vías convencionales decíamos que en torno al 75 o 80% de los accidentes ahora mismo se están produciendo en ese tipo de carreteras perdón de las víctimas mortales entonces bueno ¿qué podemos hacer ahí? pues tenemos que hacer muchísimas cosas no solo en la infraestructura sino también pues la implantación de otro tipo de medidas más de control pues esos radares que casi exclusivamente están en las vías de gran capacidad donde no tenemos esos problemas de accidentes asociados al exceso de velocidad hay que mejorar el equipamiento hay que proporcionar una infraestructura más segura y también hacer que los usuarios seamos cada vez más seguros y en ese sentido también quería apuntar que la actitud del usuario ha mejorado mucho durante los últimos años en parte porque nos han obligado a través del carne por puntos y del endurecimiento de las multas incluso el hecho de que los delitos del código penal delitos de seguridad estén incluidos dentro del código penal pero bueno también porque nos hemos concienciado en parte a palos y en parte a... ¿Y también las carreteras de menos nivel? Quizá ahí tenemos está claro que está habiendo un trasvase al final cuando uno huye de un tipo de medidas en una carretera en vías de gran capacidad pues está huyendo a otro tipo de carreteras y no siempre se hace el uso que sería deseable yo creo que es la gran asignatura pendiente y hay que utilizar todos los medios Las campañas de la DGT y de otros medios yo creo que han efectivamente cambiado el modo en que uno se comporta en la zona de autopista ahora no pensaba a una persona que esté adelante a 200 por hora o a 180 simplemente porque llamaría la atención antes pero quizá esos comportamientos inadecuados no digo esas velocidades pero las velocidades inadecuadas para su ámbito sí se producen en carreteras secundarias Claro no nos siente que le están vigilando sí que es cierto que hay guardia civil hay algunos radares pero faltan medidas de control en ese tipo de vías Bueno, también es en relación a las características de la vía y lo que comentabais que quizás es que no se no se sabe conducir tan bien por vías convencionales se pierde un poco la referencia de contexto yo quería decir en el mismo sentido es decir que los factores de la seguridad de la accidentalidad son muchísimos y que aunque efectivamente lo que hemos hecho contribuye y está contribuyendo a su mejora yo casi le doy la mayor parte del mérito al cambio de comportamiento social es decir como comentábamos antes de de la familia locos hay en todas las generaciones pero en líneas generales el comportamiento de la conducción de la generación de nuestros hijos es más responsable que el que teníamos nosotros cuando cuando teníamos 25 o 30 años y eso pues efectivamente con el con el tiempo se va anotando viene viene un poco en la en la línea del del progreso social en general y si comparamos con con lo que ha pasado está pasando en otros países por ejemplo los nuevos miembros de la Unión Europea en relación con como estábamos nosotros hace hace 20 o 25 años pues vemos que hay una tendencia en ese sentido pues claro tenemos que tenemos que intentar actuar en todos los frentes y en ese sentido saber que contribuye a que contribuye cada cual pero sin exactamente sin entrarnos en discursos alarmistas o o de titular mediático que normalmente no no son muy productivos para estas cosas quería decir también una palabra más por parte del ministerio en cuanto a mantenimiento y conservación yo creo que hay una conciencia de que este es uno de los problemas en la hora actual y en ese sentido pues claro la la restricción de los recursos la restricción de los recursos es tremenda pero vamos también hay que también hay que hay que reconocer por lo menos el esfuerzo que está haciendo el ministerio que claro que de estos que de estos dos tres años para acá pues de cada de cada euro que gasta el ministerio el reparto entre inversión nueva y conservación ha cambiado radicalmente estamos casi casi al 40% en conservación quizás en un contexto de 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 disponibilidad pues se reajuste pero pero en este sentido yo creo que que el que el consenso es bastante amplio en esta línea ya que que hagamos siempre lo mejor en términos de de reparto de los recursos pues no es tan fácil es que es esa que se ha expresado es la postura oficial del ministerio que se oye permanentemente desde hace algunos años pero es una postura en la cual lo que se dice no es que sea falso evidentemente es es cierto pero no totalmente cierto yo creo que hay que entrar en otros matices yo me fijaría en el programa 453C en el programa de los presupuestos generales del estado en lo dedicado a conservación y explotación y evidentemente el monto total que se destina a eso aunque lógicamente ha descendido a algo en los últimos años es desde mi punto de vista más que suficiente o sea estamos hablando de que en el 2006 se destinaron 846 millones se llegó a un máximo en el año 2009 porque se incorporó el plan E de 1330 millones y en 2013 tenemos 942 millones unas cifras que son muy importantes olvidémonos del otro programa del de inversiones en obra nueva 942 millones insisto es una cifra que desde mi punto de vista no se debe reclamar su incremento para los ejercicios siguientes a mi me parece me parecería sencillamente inmoral cuando la administración del estado tiene otros problemas muchos más graves y se han introducido unos recortes importantísimos en materias infinitamente más sensibles como pueden ser la sanidad o educación por tanto no estamos hablando del monto total estamos hablando de cómo ese monto se distribuye o sea es conservación y explotación se está dedicando unas cantidades bien es cierto que algo decrecientes pero desde mi punto de vista también excesivas a lo que en el fondo es explotación los llamados contratos de conservación integral que yo desde hace algún tiempo propuno que se deberían llamar contratos de explotación integral más que conservación integral porque casi todo lo que hay en ellos es explotación y no conservación está muy lastrado este presupuesto por los acondicionamientos de las autovías de primera generación quiero subrayarlo algo que se diseñó de una manera absolutamente disparatada que empezó diseñando el ministerio de alparez cascos y el disparate a lo largo de los años fue creciendo y ahora es un lastre tremendo y en lo que se refiere a la realización de actividades de conservación para mantener el valor patrimonial sobre todo en términos de pavimentos pues hemos pasado de cantidades que estaban en 2007 2008 500 y pico más de 550 millones anuales en 2009 fueron 23 millones nada más en 2010 37 millones en 2011 0 en 2012 0 y en 2013 en lo que llevamos y no sé si se incrementará algo de aquí a fin de año 11 millones 11 millones esto lo quiero recalcar no es un problema del gobierno actual como pretenden ahora políticos del mayor partido de la oposición ya cuando ellos estaban en el gobierno la cosa cambió radicalmente y lo digo porque yo he tenido alguna discusión reciente con don Rafael Simancas que en la legislatura anterior fue presidente de la comisión de fomento del congreso de los diputados o sea parece que se ha olvidado esto es muy normal los políticos se ha olvidado de lo que empezaron a hacer ellos unos pocos años antes y claro con estas cantidades no vamos a ningún sitio de otro lado es un escenario que también está que tiene sus conexiones cuando estás invirtiendo en obra nueva también se hace una posición de renovación por ahí claro tienes que renovar sí pero Andrés una cosa la red de carreteras del estado según el último inventario tiene algo más de 26.000 kilómetros la rehabilitación estructural del pavimento en el mejor de los casos se debería producir cada 16 años o al cabo de los 16 años eso si hacemos una simple división nos llevaría a que tendríamos que estar rehabilitando estructuralmente unos 1.600 cada año unos 1.600 kilómetros eso sin tener en cuenta el déficit acumulado que ha estudiado muy bien la asociación España en la carretera 1.600 kilómetros en los años pasados lo que se licitó por parte del ministerio fue cero y este año unas pocas decenas de kilómetros que además no se han licitado como rehabilitación estructural porque ni siquiera parece que hay dinero a ellos sino simplemente como rehabilitación superficial es decir a tapar lo más grave lo absolutamente inaceptable concretamente en la A1 entonces en ese sentido la situación es catastrófica esto lo podemos trasladar aunque las cantidades necesarias son mucho menores a la señalización exactamente igual exactamente igual no hay una renovación de la señalización y por tanto los problemas a los que se refería antes Elena pues se están agravando y se van a agravar todavía más si no cambian las cosas y aparte hay que señalar que aparte de esos 26.000 kilómetros de la red de carreteras del estado están algo más de 70.000 en la red autonómica con una situación muy parecida más o menos lo mismo de la red de diputaciones y luego la red viaria de ayuntamientos que tenemos que llega casi a 500.000 kilómetros que es un dato que casi más de 400.000 yo me centro en la del estado porque es la que a pesar de la falta de transparencia del ministerio de fomento que en algunos casos parece proverbial es la administración de la que es más fácil conseguir información recopilar la información de alguna comunidad autónoma es directamente misión imposible imposible entonces yo me puedo quejar de que el estado debería poner la dirección general de carreteras debería poner más datos a disposición de todo el mundo pero bueno es donde mejor se consiguen los datos y por eso me centro en esa red nosotros ni hablamos de ella si yo enlazando un poco con lo que decía Miguel Ángel yo creo que el tema de la conservación que es muy importante claro le lastra efectivamente yo creo que los contratos de las autovías de primera generación realmente hay que ver cuánto destinamos a esos 10 contratos de a esos 10 contratos que son de las autovías de primera generación que vienen a ser como unos mil kilómetros quiero recordar son mil kilómetros y del presupuesto total de conservación del 453C como bien dice Miguel Ángel de esos 800 o 900 millones de euros ¿cuánto se va a los contratos de primera generación? pues se va aproximadamente un 40 30 40% del total se va a la tercera parte sin embargo en kilómetros son mil refiriéndonos solo a autovías mil sobre 8.300 que tiene la administración del estado es decir se va una tercera parte sobre un 12% de la red no sé si me explico entonces claro realmente eso es una descompensación enorme yo creo que yo creo que bueno ahora todo lo pasado evidentemente creo que se ve claro que no sale no sale rentable al contribuyente ni a la administración y creo que ese es el lastre que tiene el presupuesto de conservación bajo mi punto de vista son esos 10 contratos bueno 10 contratos y uno nuevo que es el cierre del Zamora Benavente que va a salir otros 27 millones de euros anuales durante 30 años que es mucho dinero no sé si de todas formas no es a toro pasado o por lo menos algunos ahora yo lo veo claro en el sentido de que bueno la información estaba sobre la mesa y había personas no hace tantos años que yo no sé creían que vivían en el país de las maravillas yo he traído aquí un libro que hasta hace poco estaba en la red pero que ha desaparecido en la red no sé si intencionada o accidentalmente que recoge un debate en el que tuve el honor de participar que organizaron en febrero de 2007 la dirección general de carreteras del ministerio de fomento e IMECO unos meses antes de que empezaran a licitarse los primeros contratos de acondicionamiento de las autoridades de primera generación y yo invitaría a cualquiera a que se lea lo que hay aquí lo que decíamos algunos y lo que decían por ejemplo permítaseme la expresión es alucinante lo que decían las entidades financiadoras estas entidades que lógicamente ante las primeras dificultades han restringido sus líneas de crédito a los concesionarios de esos contratos pero aquí en ese momento lo planteaban como algo que estaba perfectamente claro y que todo iba a salir de la mejor manera posible que este era el mejor sistema de financiar algo que por otro lado era necesario eso tampoco creo que se deba discutir puesto que esas autovías habían quedado anticuadas claramente anticuadas con respecto a las funciones que tenían que cumplir pero ya digo había personas que claro es que jugaban con el dinero que no era suyo porque al final el problema es que esos excesos algunos los convirtieron en absolutamente rogiásticos pero el dinero era de los ciudadanos y somos los ciudadanos los que lo estamos sufriendo ahora y es el dinero del futuro porque todavía quedan 13 años de concesión quedan muchos años quedan bueno 13 de acuerdo con el contrato inicial vamos a ver qué pasa o sea hombre bueno porque aquí frente a la pretendida inseguridad jurídica que o frente a la no seguridad jurídica que algunos dicen que tienen las administraciones españolas los concesionarios desde el momento desde el primer segundo están luchando por los reequilibrios económicos que hicieron algo que no se atreverían a hacer en otros países vamos que no se atreverían no que no se atreven a hacer en otros países o sea que es que el tema es complejo y al final el problema es que no se dedican los recursos que hay que dedicar a lo que se tendrían que dedicar prioritariamente y eso lleva a una situación de la que vamos de la que ya la población se está empezando a dar cuenta y volviendo a que es difícil correlacionar con la accidentalidad pero sí es fácil porque esos estudios existen desde hace décadas correlacionar el mal estado de los pavimentos con el mayor deterioro de los vehículos acabado por el hecho de que no se renuevan convenientemente un aumento en el consumo de combustible y un aumento de las emisiones de CO2 otro tema que al menos en la hoja que yo había recibido estaba y que todavía no se había hecho nada tiene muchas derivadas de todas formas digamos por reflexionar un poquito más en este sentido el hecho de que se hayan hecho esos programas de vamos a decir de agua llave en mano vamos a decir de los 10 años 15 años 20 años de mantenimiento de esas autopistas de autovías de primera generación al menos indica un reconocimiento de lo que tú decías antes que hay una caducidad de esas inversiones que exigen un compromiso de recursos de una manera continuada que los recursos sean excesivos no se hayan distribuido de manera adecuada pero digamos como principio filosófico me parece hay un sistema hay un sistema de financiación del que algunos por ejemplo en esta casa tú lo sabes también como yo hay algunos verdaderamente entusiastas son los apóstoles de la llamada participación público-privada pero que no son lo mejor para las cuentas de la nación y eso se está demostrando aquí el mantra era no es que de esta manera no computa como déficit ese era el primer error porque lo que computa no computa como déficit no lo decide el ministerio de fomento no lo decide en absoluto el ministerio de fomento en última instancia lo decide Eurostat con los informes del ministerio de hacienda y del Banco de España y claro en esta situación pues no, no hasta que desde luego al final perdón perdón no no se podía discutir si computaba o no como déficit pero lo cierto y de eso mucho se olvidaba es que acaba computando como deuda hay que pagarlo que hay que pagar hay que pagar y los que lo pagan no son las empresas constructoras que ya se han enriquecido muy notablemente con eso como se van a enriquecer con el desde el punto de vista de este desgraciado tramo de Benavente Zamora los que lo pagamos son los ciudadanos ellos insisto ya han obtenido sus ganancias luego pues llevarán a a concurso las odias confesionarias toda esta historia en la que estamos metidos pero que a mí me parece muy triste y además eso repercute ese 30-40% que del presupuesto de conservación se comen esos 10 contratos un programa de concesión repercute en el resto de la red evidentemente porque al final hay menos recursos para los contratos de conservación integral del 2 más 2 hay muchos menos recursos evidentemente porque se lo está comiendo la concesión por no decirlo otra cosa se lo está comiendo esos recursos entonces la A1 y otras carreteras que gestiona de maneras directas entre comillas a través de contratos de conservación integral del ministerio pues al final tiene muchísimos menos recursos y al final esto es una bola que claro alzamora venamente vuelve a incrementar nuevamente la captación de recursos a años futuros en los próximos 30 años va a haber otro dinero acoctado para ese tramo comprometido entonces es un tema muy complicado porque al final eso si quieres conservar el resto de carreteras que recurres a la subida de impuestos es una pregunta que yo dejo en la dire porque claro no sé no sé lo que dirá o podrá decir mejor dicho Eduardo pero desde el punto de vista la venamente zamora no es sino el último de los excesos el último de los excesos de todas formas yo creo que hay más la línea en lo que comentaba hace un momento es decir que hay dos cosas una cosa es que se esté gastando gran parte del presupuesto en esas 10 o 11 tramos de autovías pero el hecho es que a través de ese tipo de contratos lo que se hace es que se asegura que hay una inversión permanente para renovar esas autovías a lo largo de un periodo de vida más o menos largo cosa que antes se podía haber hecho de otras maneras se podía se debía haber hecho de otras maneras ha habido unos años donde no se estaba invirtiendo en el mantenimiento y esas autovías se estaban interviando de una manera alarmante con grave más que se estuvieran degradando es que se habían quedado anticuadas desde un punto de vista funcional funcional yo creo que ahí sí había un buen criterio funcional pero también estructural no, pero sobre todo funcional yo creo que había un buen criterio del ministerio o sea en el ministerio está pendiente el que algún año acabe promulgándose una nueva ley de carreteras y en esa nueva ley de carreteras como ocurre en todos los países civilizados pues habrá unas carreteras convencionales unas carreteras multicarril y unas autopistas se exploten como se exploten y eso de las autovías que nació en un momento dado bajo unos condicionantes muy concretos de mitad de los años 80 pues desaparece de de la reglamentación vigente entonces es que todo está desgraciadamente porque una decisión que tomas en un determinado periodo la cuestión es esa las decisiones que se han tomado en un contexto de de un optimismo que ahora pensamos que era injustificado pues van pues van lastrando la posibilidad de hacer otras cosas después y en este sentido yo estoy a acuerdo contigo que es una herencia de una inercia que había y el tema de de desarrollo de actuaciones con de PPP en este sentido pues hay que hay que hay que afinarlo y ajustarlo enormemente y analizar cada actuación individualmente no no es una herramienta del todo inútil pero sí que hay que sí que hay que afinar y ver en qué condiciones se usa y y para qué sirve que se para si lo que hacemos es solo diferir gastos a futuro cuando en su en su momento no han computado déficit pero el pago anual lo computa o sea que al final lo tienes integrado eso ha sido de alguna forma una forma relativamente artificial de de adelantar inversión a futuro pero claro también también condicionando las expectativas que se tiene después luego hay una cuestión fundamental si las obras que se han realizado en el acondicionamiento valen lo que se va a pagar bueno al final porque cada lo que está diciendo es que no sobre todo en primer lugar por la forma en la que se está está diseñada la financiación o sea que se podría haber diseñado una financiación mucho más porque entre otras cosas hay que tener en cuenta que hay que remunerar convenientemente a las entidades financiadoras a quien pone el dinero hay que remunerarlo esto no debemos olvidarlo y al final es cierto que se pueden hacer cosas a corto plazo que si no habría que diferir pero hay quien está ganando que son los bancos las empresas constructoras y hay quienes estamos perdiendo que somos los ciudadanos y lo que yo no me explico es que en el caso de la vena de Mente Zamora el gobierno actual que tuvo la ocasión cuando tomó posesión de pararlo no lo parara desde mi punto de vista y pretendo ser lo más polémico posible ya el tema se debe a que quien ha diseñado la política de obras públicas en España desde yo diría que desde el año 96 es el SEOPAN es el SEOPAN entonces ante quien diseña la política de obras públicas pues oye da lo mismo que el gobierno sea de un signo sea de otro cosa que estamos viendo claramente en parte está bien que no haya habilidades en el tema de infraestructuras hombre pero me parece que el SEOPAN no fue creado para diseñar la política de obras públicas para eso se supone que está el Ministerio de Comento muy bien bueno no sé si tú querías no bueno en principio podemos dejar este bloque digamos temático y yo creo que podríamos si os parece aunque hemos ya sacado algunas algunas referencias al tema de la red digamos no del Estado sino de la red de las comunidades autónomas y de las diputaciones y en fin más a la red local pero yo me referiría un poco a como estos flujos digamos de tipo local están a mí me llamaba la atención que hay algunas fotos en el documento del PITPIT algunos mapas que probablemente conoceréis donde se ve que hay una por ejemplo un desequilibrio es decir que no todo el territorio tiene igual soporte igual y la misma intensidad tanto de mercancías como de viajeros sino que hay un cuadrante noreste incluyendo el corredor mediterráneo y alguna medida un poco el cantábrico y el resto digamos el sur y el oeste de la península pues efectivamente tiene un tratamiento muy diferente en ese sentido claro no hay una adecuación digamos de la dotación de infraestructuras o de su inversión en relación con el uso o la intensidad del uso que se está dando y lo mismo podríamos decir entre la movilidad de ciudades es decir que todas las intensidades en torno a núcleos urbanos o núcleos de ciudades pues se da también en ese mismo sector salvo la conexión que se da en Andalucía entre las capitales principales pues en ese sentido yo no sé si aunque en el pito y esto se manifiesta luego no parece que bueno que sea como un criterio claro de definición esto es decir atender a la demanda para poder resolver digamos los estos problemas que se decían de travesía o los problemas de donde hay problemas es donde hay mucho tráfico y esos problemas donde hay mucho tráfico y si además estamos en unas carreteras que son de dos carriles no tienen más capacidad pues lógicamente se aumentan aumentan los problemas también se está produciendo otro problema que la gestión de las autopistas de peaje pone de manifiesto y es que los camiones por evitarse el pago del peaje se están pasando a esas redes de tipo de segundo nivel con un aumento significativo de lógicamente de la accidentalidad del deterioro de esos firmes que no estaban por lo menos no tendrían por qué estar diseñados para un uso tan intenso de vehículos de alto toleraje y esto se ve aparte de que sea un motivo de preocupación clarísimo de los concesionarios de autopistas de peaje pues está trasladando el problema de mantenimiento de unas personas que lo tenían teóricamente resuelto en base a unos peajes y a unos cobros lo están trasladando a la red del Estado o de las comunidades autónomas de una manera muy evidente entonces no sé si esto entra dentro de replanteamiento a lo mejor de los costes o también normativo de que determinadas carreteras con determinado nivel de tráfico a lo mejor podría restringirse el uso de camiones de determinado tonelaje o favorecer que vayan por las autovías de peaje o las autovías limpio o sea en general autopistas de manera que de alguna manera que haya un equilibrio en el uso de la red por parte de los diversos digamos elementos o partes digamos del parque circulante de la misma no porque sea más barata la utilización aparentemente más barata voy un poco al comentario tuyo para el usuario es decir para el operador de transporte si lo consideramos un conjunto para las sociedades un conjunto es más caro que circulemos en las carreteras porque luego hay una intensidad en el coste de mantenimiento los accidentes también en la en la sostenibilidad que no se daría si se circularan por las carreras de alta capacidad que estaban diseñadas para eso para soportar esos tráficos no es esta reflexión por arrancar una pequeña reflexión a la ley de lo que comentas no sé si en ese sentido se hace una divulgación suficientemente intensa digamos el sector del transporte en este caso de vehículos pesados pero sí que es cierto que depende de los trayectos no necesariamente recurrir a las vías secundarias es más económico para para el transportista es decir hay una actividad asociada al tipo de carreteras que bueno a priori digamos un conductor o un transportista de un cierto transporte largo recorrido puede pensar que por ahorrarse el peaje al final la ruta es más económica cuando necesariamente no es así depende del tipo de carretera la región etcétera entonces probablemente hay también digamos lo que es la parte de información y de formación a ese sector es importante porque uno con el mantenimiento es beneficioso desde el punto de vista del mantenimiento de la infraestructura pero también puede ser que a la largo digamos le salga más económico el propio transporte usar digamos una vía de esas características esto tiene que ver también con la digamos la poca profesionalidad profesionalización de nuestro sector hay muchos autopatronos hay muchas empresas pequeñitas donde estos criterios de eficiencia considerada global y no de eficiencia de caja de pago pues son definitivamente considerados no lo sé si el coste aparente es lo que lo que motiva estas decisiones claro esto es un problema que que tiene tantas facetas que que hasta ahora está costando enormemente resolver pues desde luego aunque hay plazos de ajuste y demás la directiva de Roviñeta acabará implantándose antes o después claro eso al sector le pone los pelos de punta pero a partir de entonces yo creo que a lo mejor el debate se puede mantener en un nivel más serio y más de fondo efectivamente el sacar a a a la sociedad la información de cuáles son los factores que intervienen y los costes que están más allá del coste aparente del gaso y demás es que incluso no el transportista en estas condiciones a veces no no valora ni el coste de su tiempo bueno tardo dos horas más pero me ahorro 10 euros pocos euros sí efectivamente y y claro aquí el ministerio pues entre intereses contrapuestos pues le tiene todavía que que hacer frente a a los plazos a los tiempos a las a las concreciones de su política pero es un tema que está que está encima de la mesa y hay que hay que entrar en él pues de la manera más abierta y seria posible yo recuerdo que esto hemos tenido un trabajo con alumnos de esta escuela midiendo en el peaje de Sanchidrián de la nacional 6 de la AP6 y supuestamente fuimos a medir en el puente de los santos que supuestamente digamos históricamente en el histórico de esa autopista eran los días de máxima congestión en ese peaje vamos en todos los peajes pero en ese en particular y fuimos allá a medir pues eso colas y también para hacer un trabajo de consumos energéticos dentro del sistema de toma de peajes y claro era llamativo y te lo decían los operadores allí que en otros años las colas se formaron en el peaje y en ese momento las colas se estaban formando en la carretera la nacional 6 que pasa paralela en ese tramo ahí y se veía precisamente como los camiones y los coches y tal estaban ralentizándose en la carretera por el atasco que tenían mientras que la pista de peaje con una capacidad excedente estupenda pues el tráfico era absolutamente fluido las esperas eran mínimas en el peaje etcétera no estamos gestionando algo mal porque no puede ser que esa carrera que no tiene capacidad esté todo el mundo por allí y en cambio esta que tiene capacidad pues aparentemente está vacía o sin problema con aparte de los problemas para el concesionario que no está cubriendo sus expectativas y por tanto no está teniendo dinero para su gestión y conservación pero globalmente quizá hay un desajuste digamos en la distribución del peso que los tráficos deberían tener en las diversas redes de acuerdo con su peso del vehículo con la intensidad de la circulación etcétera pero bien efectivamente es algo que no es fácil de dar sobre porque claro también en la línea de la libertad de uso pero probablemente tenga que ver mucho con la profesionalización de nuestro de nuestro parque y también con esas campañas incluso el coche que los precios ahora mismo en esas autopistas no son altos porque son unas posiciones ya renovadas y por tanto el precio de esas autopistas no es como cuando se construyeron que tiene un coste evidentemente pero no te ahorras tanto por las razones que tú decías yendo por la autopista por la autovía por la carretera normal nacional 6 que si vas por la autovía aunque efectivamente tienes que sacar la tarjeta o del bolsillo y pagar 5 euros o 10 euros o sea si está claro que hay un desajuste en ese sentido yo también quería apuntar que ya hay gobiernos autonómicos que les están patrocinando entre comillas vehículos pesados que vayan por las vías de peaje en situaciones en que las vías alternativas pues están en obras y puede generar un problema adicional que vaya más tráfico pesado o sin estar en obras y eso es algo que bueno pues no lo subvenciona un ente que es la administración se subvencionan todos los ciudadanos lo estamos pagando o sea que es algo que hay que ponerle solución porque es verdad que es una incoherencia que haya carreteras convencionales llenas de camiones y autopistas vacías lo que ocurre a mí me gustaría ir a tu apertura de esta parte del debate nosotros en España tenemos una situación muy complicada en primer lugar por cómo es el territorio y en segundo lugar que tiene relación con lo anterior por cómo se distribuye la población si nosotros comparamos lo que es España con lo que es Francia o Alemania ellos están en una situación ideal Francia y Alemania primero el territorio es mucho más fácil para la construcción y explotación de infraestructuras y en segundo lugar insisto probablemente ligado a ello la población se distribuye de manera bastante homogénea en España tenemos lo subrayo un territorio complicado y una distribución de la población que es la que es el centro y luego toda la periferia y entre medias hay un desierto eso supone que los tráficos en esas zonas intermedias son muy bajos si los comparamos con los que serían normales en otros países europeos y hace muy difícil que se puedan explotar en particular en el régimen de peaje las autopistas no es fácil encajar unas tarifas atractivas cuando la demanda es realmente baja para una infraestructura de ese tipo entonces las cosas en ese sentido son muy complicadas complicadas complicaciones que no tienen otros países yo quería referirme también a eso porque es una obviedad que a veces no se tiene en cuenta el territorio que tenemos y la ocupación del territorio que tenemos es una y yo creo que hay que plantearse que la política de infraestructuras no la va a cambiar las políticas de infraestructuras puede ir detrás y servir pero algunos lo han intentado o mantenían que se podía intentar o sea no sé si incluso hasta ahora precisamente esa es la cuestión si hablamos de mediados del siglo pasado pues quizás podría había otros 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 factores pero ahora es lo que es por eso la la movilidad está concentrada sobre todo bueno tanto por unos temas o por otros población actividad económica industria y tal la intensidad de uso de la de la de la infraestructura está muy densa en unos sitios y muy poco densa en otros y esto no va a cambiar de una manera radical en ese sentido vuelvo a insistir en lo que decían en cuanto a en cuanto a desplazamientos de largo medio recorrido no hay insuficiencia de capacidad prácticamente diría en ningún sitio otro tema que yo creo que es un tema que también has planteado muy bien es el local el local tiene dos dimensiones que también hay que con las que hay que trabajar con las dos una efectivamente es el territorio de concentración las aglomeraciones metropolitana las grandes capitales etcétera y otro y otro es el y otro es el inverso o sea es el el acceso a los núcleos secundarios a los nodos rurales y demás en ese sentido como hablabas tú del 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 autobús como modo de transporte público muy importante en este país en el por por distintas razones todas son vinculadas también en cierto en último término con con la crisis estamos viendo precisamente es uno de los es uno de los sectores que que sufre menos crisis el 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 uso del autobús en estos tres o cuatro últimos años se ha se ha incrementado de manera muy muy seria entonces claro ese es un tema que hay al que hay que al que hay que terminar a entender en el tema en el tema metropolitano pues efectivamente hay que hay que hay que poner hay que poner la lupa digamos en cada uno de los de los sitios y buscar y buscar y buscar las alternativas más más correctas ahí suelen 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 confluir infraestructuras del ministerio de fomento con infraestructuras autonómicas y locales lo cual hace que el proceso de trabajo pues a veces sea más complicado pero pero bueno en ese sentido hay que seguir hay que seguir trabajando también hay también hay una una situación vuelvo a decir que esperemos que coyuntural que el nivel de congestión ha bajado muy sensiblemente hay un se publicó en medios no he traído la referencia que la tenía grabada se publicó en los medios una multinacional que hace un seguimiento de la congestión en toda Europa a través de convenios con los taxistas para seguir los GPS y tal embarcados y claro en España la tasa el indicador que ellos utilizan pues ha caído con 80% entonces claro eso es una quizás una oportunidad para ver si podemos hacer las cosas y prepararnos para el futuro un último detalle una alternativa por ejemplo ahora que hablábamos de los peajes ¿por qué no podemos utilizar las autopistas de peaje que ahora mismo si por el día van más vacías que antes por la noche van prácticamente en la soledad absoluta ¿por qué no podemos utilizarlas para que los camiones vayan por allí a la mitad de lo que cuesta la tarifa durante el día? eso requeriría poner de acuerdo a la administración los concesionarios de las autopistas y bueno el sector de los transportistas que bueno en el sentido que se veía beneficiado parece que sería el hueso menos duro de roer ¿eso qué le pasa? pues eso tiene unas connotaciones también europeas que a la hora de establecer en un futuro el contexto de la euroviñeta pues uno no puede establecer rebajas por encima de no sé cuál es el valor porcentual o sea no podemos establecer unas rebajas del 50% durante la noche y yo me pregunto ¿por qué eso si se permite en la alta velocidad ferroviaria que se ha hecho hace unos meses una bajada de precio de las tarifas de la alta velocidad para conseguir un aumento de la demanda que de hecho se ha conseguido y que yo en particular como usuaria individual del AVE estoy encantada con que las hayan hecho y como parte de ciudadanos españoles que ven reducido su presupuesto para otra cosa no estoy nada contenta o sea ¿por qué tenemos esa distorsión y vuelve a salir como siempre en debates de este tipo ferrocarril carretera que quizá no es el contexto ahora mismo no es el eje de este debate pero sí que es algo porque se permite en un determinado modo de transporte y no se permite en la carretera el ferrocarril el moderador lo excluyó conscientemente expresamente de ese debate pido disculpas pero ahí queda es que se puede complicar la cosa enormemente de todas formas si esto me da pie a entrar quizá en uno de los puntos que estaban en la lista y es el tema de la intermodalidad que el pitwi también digamos plantea como uno de sus ejes de actuación y efectivamente la red de carreteras no solamente es una red en sí o sea que sirve a sus tráficos sino que además es el acceso y el modo de dispersión de todos los otros modos es decir que nadie que llega a una estación de tren puede llegar en tren hasta su casa evidentemente ni en barco mucho menos ni en avión entonces efectivamente el acceso a los nodos de los otros modos de transporte siempre es por carretera es el modo complementario de todos los demás y en ese sentido claro es una cosa un poco un poco complicada porque por un lado es un modo que compite con los otros modos pero a su vez la competitividad del otro modo frente a sí mismo depende de acceso en carretera no sé si me estoy explicando un buen modo de que haya más transporte de mercancías por carretera evidentemente es que las mercancías no puedan salir de las estaciones por una carretera como es debido entonces bueno pues un concepto más multimodal que yo creo que es una cosa que ha faltado siempre en este país los últimos planes de transporte han pretendido una visión sectorial porque anteriormente era el plan de carreteras el plan de transporte ferroviario o el transporte integral o sea cada uno de los sectores tenía su plan de transporte específico sectorial sin ninguna conversación intermodal vamos a decir y en las últimas ediciones de los transportes de los planificaciones de transporte al menos sobre el papel y al menos en la edición conjunta tiene una visión multimodal otra cosa es que luego las actuaciones como dependen de direcciones generales y a veces ministerios diferentes pues bueno pues digamos puede haber problemas pero efectivamente bueno lo que habría que intentar es coordinar la prestación de servicios de una manera conjunta eso está claro entonces en ese sentido la carretera que tiene ese papel protagonista y protagonista también en los otros modos de transporte no sé hasta qué punto este tema se está teniendo de hecho por ejemplo aquí no tenemos ningún especialista portuario aunque tú eres una aficionada a los puertos ya de antiguo que nadie piense que es que yo navego yo soy de secano que declaro esto pero efectivamente el problema de los grandes de los puertos efectivamente es cómo salen las mercancías de los puertos porque la ciudad que de alguna manera ha crecido gracias al puerto ahora mismo le ahoga de manera absoluta en un punto de vista operativo la salida ferroviaria también tiene sus problemas que es más que lo que no es el debate aquí pero efectivamente no hay solución es decir el puerto llega a las mercancías y dónde cómo salen de ese ratonera en la cual se encuentran el tema Andrés es que yo creo que siempre al menos desde lo que yo conozco en los últimos 30 años ha habido una separación muy importante entre los teóricos de la multimodalidad entre los teóricos de la multimodalidad y la realidad o sea antes lo decía Eduardo todos los intentos que se han hecho de actuar sobre el reparto modal sobre todo a favor del ferrocarril han fracasado han fracasado porque no ha habido un cambio entonces si por otro lado pensamos que el mercado debe funcionar de acuerdo con sus reglas pues claro eso no veo yo cómo se puede compaginar bueno hay cosas por ejemplo una cosa que al hilo de lo que se decía de los autobuses yo siempre me ha llamado la atención por qué no se por ejemplo las autopistas de peaje donde pasan muchos de los servicios de larga recorrida de media y larga distancia de las concesiones que tenemos en España no se puede acceder los habitantes de las zonas que atravesan esa autopista de peaje a digamos a tener por ejemplo una parada en la autopista de la autopista de peaje por ejemplo pero es que una autopista es una infraestructura para viajes de largo recorrido claro pero dice no sé Zaragoza Bilbao las líneas de alza que hay en Zaragoza Bilbao no pueden parar en Miranda de Ebro ni pueden parar en ninguna de las otras poblaciones intermedias entonces tú vas en el autobús en Zaragoza pero no puedes decir ¿podríamos captar viajeros pero volvemos a lo mismo o sea tú dices entre Bilbao y Zaragoza pues la población más importante es Miranda ¿cuántos habitantes tienen Miranda de Ebro? es que ese es el problema bueno pero es una distancia tal que ¿qué tiene? ¿10.000 habitantes? ¿15.000? pero es una distancia tal que la gente que está mirando tiene que ir a Bilbao porque se coja el coche ¿por qué? porque para coger el autobús tendría sí pero que no es fácil de no pero digo que es una no sabes estoy perdiendo ese punto pero la decisión es complicada porque precisamente claro con la con la eh y con la motorización privada que es un elemento de desarrollo y demás pues pues se llega a una situación en la que servicios que antes se prestaban para autobús ya no se prestan de ninguna manera en lo que comentaba antes en entornos rurales ahora pues con con este tema de la reorganización ferroviaria habrá habrá algunas líneas de autobús que en ese sentido puedan revitalizarse pero pero efectivamente hay que hay que plantear cuál es el cuál es el el mercado potencial y el uso potencial claro si el si el si el ciudadano se tiene que desplazar aunque sea cuatro o cinco kilómetros a a una terminal de paso pues tampoco va a tener un va a tener una utilización muy 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 intensa esto claro hay una alternativa que efectivamente es una alternativa digamos de de movilidad obligada que es que habrá alguna línea de autobús o dos una de mirando y otra de mirando a Zaragoza que le permita pero efectivamente la administración tendrá que establecer obligaciones de servicio público y compensarlas adecuadamente pero por ejemplo en este caso si hubiera un un sistema de park and ride al paso de por Miranda de Ebro de los servicios de Alsa pues claro que salga del servicio de hecho es un servicio que he utilizado y de todos los servicios que hay al día me parece que son de la orden de 10 o 12 Zaragoza y Ismao solamente hay dos que salen en Miranda claro evidentemente nadie le va a compensar si todos pararan pero si bueno y ahí hay un nicho de oportunidad y es que ahora mismo se están poniendo cada vez más limitaciones con razón a acceder en coche a las ciudades es decir en Madrid y en casi todas las ciudades ahora mismo no puedes aparcar más detenido tiempo etc con lo cual ese recurso fácil que la gente de las periferias urbanas utilizaba en Madrid o la ciudad y bajo mi coche y me desplazo en tiempos de una hora de viaje ahora mismo crea un problema y es que no puedes dejar el coche en la ciudad no puedes dejar el coche en destino entonces te tienes que plantear un sistema de park and ride pero que no están me parece a mí en la médula del diseño de los servicios de otros modos eso nos lleva a otro asunto relacionado con el desarrollo de la infraestructura que no hemos tocado me parece hasta este momento que es un tema que me consta que a ti te gusta mucho que es el de las plataformas reservadas de autobuses para el acceso a las grandes ciudades desde su periferia metropolitana o regional pero desgraciadamente según las últimas noticias el Ministerio de Fomento ha decidido olvidarse del tema por ahora era un tema yo siempre lo había visto de una muy complicada viabilidad un tema muy complicado por muchas razones además en la mayor parte de los itinerarios radiales de acceso a Madrid las cosas se complicaban a raíz de dar en confesión las autovías de la primera generación con lo cual ya solamente quedaba libre de la A1 que es el que se ha dicho que no va que se para de momento entonces el tema es complejo es complejo pero vamos también es complejo porque el planteamiento de diseño sería aumentando capacidad la cuestión es si ahora hay una capacidad excelente digamos redistribuyendo capacidad bueno en muchos casos era un carril nuevo sí con la visión que se tenía hace 10 años evidentemente a lo mejor ahora la visión puede ser aprovechemos la capacidad no utilizada para proporcionar pero que el tema es muy difícil bueno y es fundamental de lo que decía antes ahí hay que poner en la mesa y poner de acuerdo a mucha gente y esto pues nos encontramos en cuanto pensemos a corto plazo nos encontramos no solamente como agentes con el gestor de la infraestructura los que desarrollan los servicios de los autobuses sino también con problemas de tipo urbanístico en otros casos lo cual ya eso sí que son palabras mayores en el ámbito urbano que también es un ámbito que conozco un poco mejor es vamos es un digamos la cuestión de manual es decir en el momento que hay una reducción de demanda si quieres introducir algún tipo de política de regulación del tráfico es en el momento es decir en el momento que te sobra capacidad reduce la capacidad es decir quita un carril o dedícalo a carril bus o etcétera porque si esperas un poco de tiempo inmediatamente se combata porque hay una demanda inducida que inmediatamente cubre ese hueco hay que aprovechar esas oportunidades o puedes hablar de este tema de la crisis o puede ser el tema de la mayor dificultad de acceso a ciudades para plantear transporte multimodal basado en esa red que tenemos con una capacidad de alguna manera disponible bien pues yo creo que es ya tiempo de ir concluyendo ya me gustaría como una 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 ronda final que alguno dijéis lo que se ha quedado en el tintero que todavía no hayáis o algún aspecto que queráis señalar porque creo que ya no da tiempo a abordar en profundidad ningún otro de los temas que están aquí planteados yo no sé si con el mismo orden quieres decir alguna cosa más o pues prácticamente pues prácticamente no yo creo que se ha se ha se ha se ha dado una vuelta a muchos temas importantes digamos que desde desde el punto de vista de racionalidad técnica parece que no es tan difícil tener alguna alguna algún planteamiento de consenso sobre estos temas pero claro la puesta en práctica cuando hacen intereses económicos sectoriales territoriales etcétera pues hay que hay que entender que la cosa se ponga un poco más difícil de lo que nos hemos de lo que nos hemos dejado de tratar que yo creo que uno de los temas importantes es el tema medioambiental precisamente los impactos tanto de gaso efecto invernadero como más como más en general de otros temas ambientales pues eso es algo importante pues no se quedará para otro para otro para otro foro quizás con con otros expertos más dedicados al tema y nada más yo creo que que este tipo de eventos y de intercambios son útiles para todos aquí y para los los posibles espectadores que lleguen a acceder al contenido gracias bueno yo creo que prácticamente únicamente a lo mejor mencionar que ha salido un poco de pasada el tema de cómo quedará la transposición de la directiva europea de la euroviñeta yo creo que es un tema muy importante estamos hablando de lo que es el presupuesto que tienen las administraciones con las con las concesiones captado o comprometido para años futuros y el tema de la euroviñeta hay que ver porque en ningún caso dice que haya que cobrar por el uso de los vehículos nigeros pero todos sabemos que hay ciertos intereses en que la euroviñeta se transponga de cierta manera y no de otras de hecho creo que eso es un tema importante que puede afectar mucho y bueno realmente la directiva en ningún caso dice que haya que cobrar los vehículos nigeros yo creo que eso lo tenemos todos claro es un tema que no que no le hemos mencionado yo no sé si estaba Elena el día de la reunión aquella que tuvimos en la asociación de la carretera el presidente de la patronal de la construcción que lo sigue siendo dijo que de acuerdo con sus análisis y dado que no se querían enfrentar con los transportistas profesionales iban a proponer al gobierno que a quien se cobrase fuese a los vehículos nigeros o sea que no todo el mundo tiene las ideas tan claras o maneja sus intereses de otra manera bueno pues eso yo creo que no me quedaré con esa última parte la directiva la directiva no lo incluye como obligación pero no lo restringe de eso no lo que pretendía el presidente de la patronal de la construcción era darle la vuelta interpretarlo al revés bueno hay países que lo están cobrando a los nigeros bueno pero que otros lo cobren no quiere decir que nosotros tengamos que cobrar no sé si me explico tiene pinta eso porque además sobre todo se enfoca y esto es un tema muy importante se enfoca con una visión de negocio no lo cobra el ministerio a través de una sociedad estatal efectivamente a través de unas concesiones que ganan dinero entonces volvemos es un matiz muy importante yo creo yo algo de eso le dije a este señor y me respondió Elena a lo mejor lo recuerda que es que yo tenía prejuicios ideológicos bueno yo creo que ese es un tema que está en el debate está en la agenda política pero según va pasando la legislatura acaba quedando en la siguiente pero se resuelve de una manera muy sencilla quien debe levantar el estandarte es el ministerio de fomento y exclusivamente en defensa de los intereses generales los intereses de determinados grupos son muy importantes para ellos pero no deben prevalecer sobre el interés general esa es una cuestión pero es un tema muy importante porque ahora igual que nos acordamos de las concesiones de los contratos de las autoridades de primera generación que ahora todo lo pasado o incluso antes como decía Miguel Ángel vemos las consecuencias esto también tiene consecuencias y tiene beneficiarios ellos lo que buscan es otro negocio y perjudicado el perjudicado evidentemente es el usuario el contribuyente y el ciudadano al final yo creo pero es un tema que no hemos tratado mucho y yo creo que es un tema muy importante sobre todo en un país en el que la carretera se usa mucho yo creo que da para otro punto de encuentro el tema del Pau porque yo quiero venir siempre y cuando no haya constructores porque en ese caso que no estaría ni siquiera ahí hay definiciones no hay otro en ese caso no sabremos lo que pone la directiva pero seguramente ponga bueno yo perdón no 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 absoluto y un poco bueno hemos hablado de muchos problemas hemos hablado de mucha crisis y si que quería dar un poco de conclusión un mensaje un poco más en positivo y es que yo creo que bueno pues tenemos la red que tenemos y tenemos los problemas que tenemos vamos a tratar de aprender del pasado para organizarnos mejor en el futuro y yo creo que hay un punto que no ha salido y que creo que tenemos mucho que decir en España es el punto de la innovación y la tecnología las empresas españolas y pues tienen mucha experiencia en temas de gestión de tráfico y eso también ayuda a la hora de explotar las carreteras el tema del medio ambiente que también hemos hemos comentado casi de pasada y que da efectivamente para otra reunión de este tipo nuestras carreteras vamos a intentar que sean lo más sostenibles posible pero además vamos a ver la sostenibilidad en todas sus vertientes no solo la que siempre nos parece que nos meten en los medios de comunicación y es que sostenibilidad es igual a medio ambiente no vamos a ver también la parte social y vamos a ver también la parte económica y esos son dos aspectos en los que la carretera si me lo permitís es imbatible o sea la generación de empleo la generación de riqueza la accesibilidad la libertad que te da la carretera no la puede proporcionar otro medio de transporte y bueno luego en el tema medioambiental pues también vamos a valorar emisiones vamos a valorar consumos de energía pero vamos a valorarlos a lo largo de todo el ciclo de vida hay que ser justos cuando se establecen esas comparaciones con otros medios de transporte que si me lo permitís otra vez es inevitable que acaben saliendo y bueno ese mensaje positivo que nos proporciona la carretera la capacidad de llegar a todos los rincones al final los que estamos aquí hoy yo creo que vivimos en Madrid y tenemos una red de carreteras en ocasiones congestionada pero una buena red de carreteras pero si además si no tenemos coche pues tenemos un medio un transporte público a través de metro autobús o tren que nos permite llegar a muchísimos rincones pero es que no todo el mundo vive en las grandes ciudades hay mucha gente que vive en pequeñas poblaciones en las que si uno no llega por carretera directamente no llega entonces bueno la importancia de este medio de transporte en la vida de la sociedad en la vida económica y en todo es fundamental Sí, bueno yo por concluir y bueno no dejar de agradecerle el interés del debate y el formato me gustaría bueno lanzar una reflexión también para un posible a otro posible punto de encuentro y es bueno la sensación de que probablemente la movilidad empieza a crecer cuando digamos la sensación que parece que está de optimismo o de optimismo relativo que se está empezando a ver va a crecer probablemente antes que se produzca un crecimiento equivalente de las inversiones es decir probablemente vamos a tener muchísimos más kilómetros de vehículos en las carreteras y van a verse abocados a un estado de las carreteras a los que probablemente digamos no esté el conductor suficientemente habituado porque es cierto que también se ha lanzado un poco en el debate que digamos toda la presión impositiva que se ha hecho sobre el conductor probablemente ha ido más condicionada a vías de alta capacidad con una reducción de velocidades excesivas pero es cierto que ese conductor cuando sale a las carreteras a la secundaria mantiene probablemente su nivel de velocidad promedio o intenta mantener o intenta ¿qué quiere decir? peligroso que esa velocidad en vías secundarias en muchas ocasiones es bastante superior a la que debería llevar si eso lo combinamos con un estado sobre todo en carreteras secundarias pues de mantenimiento relativamente deteriorado o muy deteriorado pues puede provocar digamos un incremento superior de la accidentalidad de ese tipo de carreteras además que también comentabais un poco los porcentajes de ese 80% en torno a lo que comentabas tú Elena de ese 80% de fallecidos en carreteras secundarias en vías interurbanas hay que tener en cuenta que los accidentes en vías secundarias son mucho en principio más graves potencialmente por el tipo de adelantamiento es decir son otras condiciones de conducción en las que el conductor no está habituado que por la crisis también se ha visto un poco abocado a ese tipo de carreteras y bueno que se ve en un entorno que no es su entorno habitual que es el de alta capacidad entonces bueno digamos que ahí hay un tema pendiente que puede provocar un cierto repunte asociado a un incremento de la movilidad más rápido que el incremento o la mejora suficiente en el estado de mantenimiento Muchas gracias A mí me gustaría acabar simplemente como acaban un artículo que escribieron a finales de 2008 Jesús Rubio y Justo Borrajo que son probablemente dos de los mayores expertos en planificación de carreteras en España su artículo decía al final debemos plantearnos si la planificación que estamos haciendo tiene credibilidad ante una posible respuesta negativa cabe prescindir de ella o modificarla de forma que sea un referente cierto de lo que vamos a hacer en un determinado periodo de tiempo definitiva yo creo que es muy importante planificar y que esa planificación se haga sobre las bases serias muy bien bueno pues por un poco por cerrar pues yo creo que hemos todos coincidido en que la tenemos una buena red de carreteras o por lo menos una red de carreteras suficiente en un estado razonablemente bueno con tendencia a deteriorar que hay que intentar atajar también yo diría que hay que señalar que tenemos un patrimonio que no es infraestructural pero es del conjunto de empresas que se ocupan del sector pero probablemente sabemos que son líderes en el mundo cosa que no todos los países cuentan con ello a veces los países tienen problemas en su red de carreteras pero no tienen a quien acudir para resolverlo o tienen que acudir fuera del país en ese sentido pues aunque eso suponga también a veces presiones sobre la administración por la que actúen de una determinada manera para generar más negocio pero también es cierto que son capaces de resolver los problemas que se pueden hacer y eso es un agar y yo diría también que tenemos una capacidad excedente como se ha puesto manifiesto en esa red por el motivo de la crisis pero también tenemos quizá por el motivo de la falta de inversión y por tanto de proyectos tenemos una capacidad excedente de bueno en la propia administración y las empresas y hay gente que ahora puede dedicarse a pensar las cosas de otra manera y pensar en esa planificación que antes quizá pues está un poco más con la lengua afuera diciendo oye que tenemos que sacar y yo recuerdo algún comentario pues concretamente de una persona que trabajaba en el Ministerio de Fomento y que estaba en los comités de trabajo del programa marco de la Unión Europea intentando sacar proyectos y más de él y de alguna manera al Ministerio le dijeron mira no puedes dedicar tiempo ya más a esto porque es que lo que necesitamos es que dirijas proyectos y estés sacando a concurso las licitaciones que bueno que no llegamos ¿no? ahora no es ese en el escenario hay pocas licitaciones o muchas menos y por lo tanto esa capacidad también digamos ingeniería y de gestión que tiene la administración puede dedicarse a pensar las cosas de otra manera ¿no? que puede ser el tema de cómo afectar la crisis cómo diseñar nuestro el uso de nuestra red de una manera más multimodal considerar los temas de sostenibilidad prestar más atención a la integración de las necesidades sociales en su conjunto y cómo utilizando esa red que sirva de palanca para el desarrollo de la actividad y de las necesidades sociales y bueno pues por ejemplo a lo mejor estudiar pues este tema de la oro-quineta cómo se podría incorporar a la gestión de nuestras carreteras de la manera más efectiva y digamos con beneficio para el conjunto de la sociedad más extensiva bueno no quiero acabar sin dejar de dar las gracias a todos los que habéis participado aquí a vosotros a vosotros y bueno y también a la universidad que hace este foro que creo que es una manera también de estar presente en la sociedad y facilitar el conocimiento que podamos desde la universidad pues acumular pues también beneficia al conjunto de los ciudadanos y de los estudiantes de esta universidad en particular así que muchas gracias y no sé si habrá un nuevo punto de encuentro aquí las responsables de este tema pues están tienen la palabra pero bueno de luego temas en el tintero se han quedado y el debate puede continuar con otros aspectos que nos hemos quedado sin tiempo para tratar así que muchas gracias gracias Gracias.